Hola a todos chicos, chicas y cosas en general, ya estamos aquí otra vez en la serie de juegos indie Y nada, hoy os traigo The Brisis, un juego totalmente gratuito Y nada, vamos a empezar un nuevo... una nueva partida Ah, este juego me recuerda a un juego que grabé hace dos años, o hace uno, no sé Era de un virus que tenías que hacer prácticamente lo mismo, sobrevivir en un círculo e ir disparando No he encontrado un segundo indie ni nada por el estilo, porque tampoco he visto un juego que me acabe de gustar para grabar Es la putada, así que quería deciros también que si hay semanas que no encuentro indies Que sería una putada, la verdad Supongo que me pondría a grabar algún juego que tengo en Steam, indies, porque tengo 135 juegos en Steam esperándome a que sean grabados Y no he grabado ni uno, y casi todos son indies, así que, bien por mi Pues nada, supongo que grabaría rollo de juegos en plan del estilo de Super Meat Boy y cosas así Tengo muchas así, de ese palo Escudo, vale Eh, a ver Vale, 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 vale Este juego... me voy a pegar las olas aquí, eh Ya me las he pegado, o sea, he jugado dos partidas sin grabar Me gustan mucho estos juegos Y nada, no he encontrado muchos juegos que digamos que merezcan la pena Muchos no, o sea, solo he encontrado este Porque las páginas que suelo ver yo para descargar los indies y grabarlos Eh, no sé por qué les han dado el venazo de... De todos los programadores de videojuegos Les ha dado el venazo de grabar, o sea, de grabar Digo, de crear, eh... Juegos parecidos al... Al... Night Friday Este de mierda Que te quedas quieto y tienes que ir mirando cámaras Ese que no me gusta nada Y sobre... no sé por qué coño tiene tanto hype A mí no me gusta, eh O sea, bueno, para gustos colores, pero... Oye, ese juego no me gusta nada Eh, a ver... Hostia Hostia puta, hostia puta Venga, vamos, vamos, vamos Y eso, y supongo que grabaré juegos que tengan en mi biblioteca Que también hay un gratuito que aún no he grabado Y eso que me lo compré y todo Porque está gratuito y también está en versión de pago Que es el Unturner Lo tengo en gold Ya que me he pegado las horas jugando con mi amigo Abe Y estamos esperando a que salga la 3.0 Joder, que aún no ha salido el creador del videojuego Que... que tiene mi edad Tiene 20 años, tío Y ha hecho el videojuego él solo O sea, ole sus cojones Eh... Siempre está con el que va a sacar la 3.0 Que es la nueva versión Con cambio al motográfico, creo Y... Y nada, y también cambia al creador de mapas y todo O sea, que va a estar canela en ramano siguiente ese juego Y nada, desde... Ahora... Cinco meses estoy esperando la puta 3.0 A ver si sale ya Supongo que lo grabaré antes Porque ya que es un indie Es gratuito Y... Y nada, y encima está en Steam Que es más cómodo que descargar un juego desde Steam A ver... Eh... A ver si sobrevivimos Quiero superar mi puto récord A ver, venga, venga, venga Fuego Vale, vale, vale Por dos Oh, lanza llamas De puta madre De puta madre Mierda, ya empieza Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Me va a hacer... Este juego Tiene más buffos Que el juego que grabé No sé cuándo fue Creo que fue el año Es que estoy en que grabé Sí que grabé uno en plan Que era parecidísimo, tío Vale Misiles por aquí Joder, los verdes, tío Son los que más me joden Vale, 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 vale Eh, eh, eh Mierda, mierda Vale, vale Power up, power up Vale, 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 vale Por dos Hostia, si bajan Cura La cura La cura La curita Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Bueno, tengo cura Vale ¿Por qué coño cojo la sniper, tío? ¿Por qué cojones cojo la sniper? Los azules son super tanques, eh Por lo que estoy viendo Ah, pero ahora Puedo hacer aquí Colaterals Vale Misiles Más misiles Vale Más misiles Más misiles A ver Vamos allá Pero me gusta la música de este juego, tío No sé No me gusta, tío Vale, ahora son láseres, tío Misiles Voy a morir Voy a morir en esta Voy a morir en esta Buah, estoy atrapadísimo, tío Sí He superado mi récord 12.000 puntitos Bueno, 12.148 puntos Pues nada, chicos Este es el juego de esta semana Y nada, la próxima Más y mejor Adiós Back here live At the Waterfront Village With my friend The zombie Jonathan You're looking good Jonathan just got an awesome Face paint job What do you think All right All right You're great zombie Oh, yeah Good job At the Waterfront Village Open for the next 11 days I'll see you next time